de la mañana con dos minutos, Linda Vargas, buenos días. Buenos días, señor Amatón, buenos días, estimado televidente. Estamos listos para brindarle muchísima información y obviamente también es la hora de las virales. Y es el lunes del reportaje lindo. Hoy nos va a presentar su reportaje. Hoy vamos a ver, mire, nos vamos a estar yendo a los mercados donde usted nos pida, ahí vamos a estar, pero aquí la cuestión es que hoy quise iniciar desde mis raíces, Francisco y Madero. Se fue a su rancho. No se crean amigos de Madero, cuando me iban por allá, no, no se crean. Así les decimos, también es el rancho de Torreón. Le decimos ante Chávez y cosas así. El punto aquí es que nos fuimos a un mercado que tiene muchísimas tradiciones, más de 50 años. Lo esperamos. Por lo pronto, vámonos al clima. Ocho de la mañana con dos minutos, Ángela del Río, ¿qué nos dices? Buenos días. Gracias, Ángela, nos vemos. Quiero preguntarle algo y creo que sea derecha. Dígame, yo soy muy derecha, yo soy muy honesta. ¿Comió algo? Sí, por supuesto. Ah, bueno, está perdonada. Está usted personal, porque me ha dicho, ay, no, pero he comido mucho mi figura. No, 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 comí y tomé aguas frescas. Ándale, pues eso es lo más importante. Bueno, pues la dejo, miren, agarra la cámara dos toda suya. Bueno, vamos a ver así a este reportaje que le hicimos muy, muy especial. Nos fuimos al mercado de Francisco y Madero a presentar sus tradiciones. Un mercado que tiene más de 50 años y que no solamente ha vivido alegrías, sino también tristezas. Vamos a verlo. Reportaje lindo. Y me voy con otro lindo, pero macho machín. Omar Chaires, te vemos, te escuchamos. Bueno, 8 con 11 minutos. Y usted el viernes se nos fue. ¿A dónde? Se nos fue a ver un grupo argentino. ¿Cómo estuvo? Muy importante conocer que estuvieron tocando de su disco, el último, el número 36, y luego hicieron un recuento de todos sus éxitos. Esa canción no me la sé, lo que pasa es que también aprovechan para promover sus nuevas rolas. Y estuvo lleno, sí, hubo bastante. Lleno, como lo permite el subcomité COVID, pero ya no le cuento más. Vamos a verlo. Vámonos hasta la sierra de Arteaga, te vemos, te escuchamos. Manuel Rodríguez, buenos días. Sigue el incendio forestal acá en Huachichil. Adelante. Así es, Luis Linda. Arteaga, Coahuila, muy buenos días y mucho cuidado, compañeros. Luis, Linda, un gusto saludarles. Estamos al pendiente. Cualquier cosa, nosotros regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que esta semana se registren algunas precipitaciones en Coahuila. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. ¿Se la sabe? Sí, claro, la cantaba bastante. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos. No se la sabe, me he hecho unos ojotes. 8 con 20 minutos, 20 grados la temperatura y la presentación del programa de la casa.